Amigos, les saluda Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores, aquí desde el Convento de los Frailes Dominicos en Medellín. Que Dios los bendiga a ustedes en sus hogares y al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Mis amigos, venimos hablando de la fe en esta primera temporada, en esta primera serie de programas. Y nuestros últimos temas han sido, como en circunstancias difíciles las personas se sienten tentadas de perder la fe. Por eso necesitamos acostumbrar nuestro oído y nuestro corazón a la oración de Jesús. Ahí cuando repetimos, hágase tu voluntad, en realidad estamos haciendo un acto de confianza. Estamos haciendo un acto de fe profunda en aquel Dios que sabemos que nos guiará, incluso si pasamos por cañadas oscuras. Pero mis amigos, si llega esa tribulación, si ya la tenemos presente, entonces vamos a necesitar otro elemento. Y ese otro elemento es tiempo. Necesitamos que el tiempo juegue a favor nuestro y no en contra. Y para eso hay que cultivar la sana virtud de la paciencia, entendiendo que muchas de las cosas más bellas en el mundo requieren muchísimo tiempo para formarse. Aparte de aquellos casos ciertamente difíciles de las personas que pierden la fe en Dios, también tenemos otros casos. Existen personas que pierden la fe en la iglesia. Es algo que se puede entender porque sucede que somos seres humanos y aunque la iglesia como tal es santa, en cuanto tiene una raíz santa que es nuestro Señor Jesucristo, y en cuanto está habitada por la santidad del Espíritu de Dios, aunque la iglesia en sí es santa, no cabe duda de que nosotros, hijos de la iglesia, muchas veces somos antitestimonio. Nosotros muchas veces contradecimos esa hermosura de la santidad de la iglesia y especialmente en el caso de los religiosos y en el caso de los sacerdotes, puede darse que nuestros malos ejemplos alejen a las personas. ¿Qué hacer si nosotros sentimos que hemos perdido la fe en la iglesia por un mal sacerdote que conocimos, por un antitestimonio, por una persona que realmente nos decepcionó, que debía ser presencia de Cristo y en vez de ser luz fue tinieblas? Esos casos suceden, no los podemos negar. Pues mira, te voy a dar tres sugerencias muy concretas y muy desde el corazón, sabiendo que yo mismo como sacerdote seguramente he decepcionado a más de una persona. Lo primero es entender que así como el descubrimiento de que un médico era malo no nos hace perder la confianza en la medicina, así también el saber que hay malos sacerdotes no debe hacernos perder la confianza en la santidad de la iglesia. Y sucede efectivamente que a veces vamos donde el médico y es una persona irascible o impaciente o irresponsable, nos decepciona. Incluso hay errores graves que cometen los médicos y algunos de esos errores cuestan la vida a sus pacientes. ¿Pero vamos a dejar de ir al médico por eso? Seguro que no. No, entendemos que ese fue un caso. Entendemos que esa es una historia triste, pero es una historia. El segundo punto es que comprendamos que en la iglesia somos todos. Es muy fácil señalar con el dedo, es muy fácil apuntar hacia el obispo o hacia el sacerdote y criticarlo. Pero ¿y tu testimonio de vida qué? Y lo que tú tienes que hacer, y perdóname que lo diga así, pero las decepciones que tú mismo has causado por tu falta de valentía. Y el tercer elemento es, entendamos que tenemos que proteger con oración a la iglesia entera. Y especialmente tenemos que proteger a nuestros obispos y sacerdotes. Esa malla protectora de nuestro afecto centrado en Cristo y de nuestras oraciones va a renovar la iglesia. Créelo, tú eres parte de la solución.